Tras una alerta ciudadana sobre tres personas en dos motocicletas que amedrentaban a automovilistas para desapoderarlos de sus pertenencias, elementos adscritos al C2 ubicaron a los posibles responsables sobre la calle Añil en la alcaldía de Zacalco, por lo que informaron a los policías en campo. De inmediato se dio seguimiento a los implicados, quienes al notar la presencia policial intentaron huir, por lo que se inició una persecución. Policías cerraron el paso a uno de los vehículos, lo que permitió la detención de los dos implicados. El tercer involucrado se incorporó a la calzada Ignacio Zaragoza, continuando por periférico. A los posibles responsables se les aseguraron los dos vehículos y dinero en efectivo. Asimismo, fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de robo. Prevenir y salvaguardar la integridad de las personas es el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Denuncia.